¡Gracias por ser una madre templaria y luchadora! ¡Que tengas un maravilloso día junto a tus seres queridos! ¡Gracias por entregarnos todo tu amor! ¡Eres nuestra heroína! ¡Siempre alegre! ¡Siempre resuelve! ¡Te amo, mamá! ¡Eres maravillosa! ¡A de amor! ¡Eres dedicación! ¡Eres responsabilidad! ¡Eres especial! ¡Así es mi madre! ¡Te amo, mamá! ¡El amor de una madre es confusible! ¡Que hace que tus hermanos no les imposibles! ¡Para el mundo eres mi madre! ¡Pero para las familias y amigas! ¡Eres el mundo! ¡Si las madres fueran flores! ¡Usted irá la rosa más hermosa! ¡Apreciamos todo lo que hacen por nosotros! ¡Que Dios te nos dé la vida! ¡Felicidad de la madre! ¡Que tenemos mucho! ¡Cee! ¡Que Dios te nos dé la vida! ¡Señor en el mundo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Au!